Niña, hay un chico raro que te mira Parece que te quiere comer Ten cuidado que viene el lobo Y tú de rojo te has vuelto a poner ¿Cómo puedes brillar tanto si me acerco? Tal vez quemas si me miras Te prometo que quizás me quede atrapado Ven, mírame, te cuento una historia que quieras creer Ven a bailar, te enseño el paso Yo no te dejaré caer Niña, hay un tipo guapo que te mira Se esconde bajo una sonrisa Te reojo y de puntillas Igual te roza al pasar Dime qué es lo que tengo que hacer Si quieres, digo hola O te pregunto la hora No sé qué día es hoy Ven, mírame, te cuento una historia que quieras creer Ven a bailar, te enseño el paso No te dejaré caer, caer Tal vez déjate caer No te dejaré caer Y sin un사ignm No te dejaré caer No te dejaré caer No te dejaré caer No te dejaré caer Gracias.